Ennio, Bitcoin, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también, contento de conocerte. Y quiero que nos cuentes por favor tu personaje en Viver de Amor. Ok, mi personaje se llama Javier Garza Castillo. Es un niño muy adaptable que quiere mucho a su papá, a su mamá, a su hermana, es muy amoroso. Quiere mucho a su mamá, a pesar de que su mamá los abandonó a su papá, a su hermana, a mí. Javi pues es un niño muy cariñoso con su hermana. La quiere mucho, su hermana es como una mamá para él, pero siendo hermana. ¿Por qué? Porque su hermana es muy maternal con él. Lo quiere mucho, juega con él, invita a incluso a sus pretendientes a jugar con él y ella. Pero obviamente separados porque pues no se llevan obviamente. A mí Lucas, que es uno de ellos, que es gamer, me cae súper. Pero a mí Gabriel no me cae nada bien, o sea. Un día me prometieron que íbamos a jugar juntos, juegos de mesa, y me dejaron platado. Lucas es alisio, ¿verdad? Lucas es alisio, Lucas es alisio, exacto. Él sí me cae muy bien. Porque a mí, aparte de gustarme la hacienda, me gustan los videojuegos. Entonces se les gamen. Y pues jugamos en el cuarto de mi hermana. Como ella tiene que el Xbox, que la Nintendo, que una pantallota así bien grande, que los audífonos así profesionales y todo eso, pues jugamos en el cuarto de mi hermana. Porque pues Lucas no nos dejan ir. De hecho, una vez nos escapamos. Este Javi es como que muy traviesillo y a la vez tranquilo. A veces se hace sus travesuras con su hermana. Y bueno, el papá, Luciano, es muy amoroso con él y con su hermana. O sea, además, aparte de que su hermana a veces es como muy, muy, o sea, como que no se adapta bien con él. Porque como estaban antes con su mamá, pues no se adapta muy bien con él. Y pues a veces sí se pelean y todo eso. Y la hermana está más enojada porque mi papá tiene una novia que se llama Fátima. Y entonces eso a mi hermana no le parece nada. O sea, dice, pero ¿por qué? Yo quiero que esté con mi mamá. ¿Por qué haces esto? Y pues ahí se pelean y pues arman un conflicto, ¿no? Fátima a mí sí me cae bien, pero a mi hermana no le cae nada bien. O sea, es como de, no, yo no quiero. Yo quiero que estés con mi mamá. ¿Qué te deja de aprendizaje? Vivir de amor me deja de aprendizaje que, pues, tenemos que ser más amorosos. O sea, que no es de pelear. La vida no es así, no es de pelear. Es de querernos. Por eso hay conflictos, hay, hay, este, así, o sea, mucho, mucho conflicto con todo el mundo. Entonces, eso es lo que me deja. Que tenemos que ser como más tranquilos, más, este, pues, más, más buena onda, ¿no? O sea, no ser conflictivos. Yo me llamo Emilio Cloyck, mi personaje es Javier Garza Castillo, Javi. Y no se pueden perder para nada de vivir de amor. De hecho, pueden contratar VIX para poder verla. Por si se pierde un capítulo, o llegan tarde del trabajo, o así, poder ver el capítulo que se perdieron. Porque si no, no le van a entender nada de esta telenovela, que está muy cool. Entonces, pues, contraten eso y, eh, salas. Sí, para los que sí llegan temprano de trabajo y sí les da tiempo de verla, es a las 4.30 de la tarde por las estrellas. No se la pueden perder. Este 29 de enero, ¿qué digo? 29, ya este es el lunes. Entonces, pues, ya tienen que ver. Se las recomiendo mucho. Adiós.